Claro, es como una cuestión de género, como que la mujer no va a estar nunca a la altura del hombre y sí, lo demostramos, el día a día. Equipararnos al trabajo de un hombre, uff, para nosotros fue un orgullo, porque nunca pensamos, para mí que nunca había agarrado una pala, ni sabía preparar una mezcla, para mí otra vez fue un privilegio aprender. Yo me llamo Natalia Chávez y soy de la organización del FOL, que significa Frente de Organización en Luchas. Yo soy Nancy Cofré, tengo 57 años y también estoy organizada en el FOL desde el 2016. Acá nos organizamos en el 2016, 10 vecinas, empezamos a organizarnos y ver cómo podíamos empezar a trabajar acá en el barrio, de tantas situaciones que está pasando en nuestro barrio. Empezamos a trabajar de albañilería, averiguando cómo se trabajaba, cómo se podía hacer una mezcla, cómo se hacía para pegar un ladrillo, en las casas preguntábamos a nuestros familiares y así empezamos a trabajar. Empezamos a hacer una piecita de una compañera, como para probar, a ver si nos salían las mezclas y todo eso. Y así mutuamente se fueron sumando vecinas del barrio y de otros barrios alrededores. En algún momento comentario positivo, porque la gente que más o menos está empapada en la forma de laburar de la organización sabe el trabajo barrial que hacemos, comunitario, todo. Nos ha visto trabajar en las casas, en las de los vecinos. Y hay otra gente que nos agrede, porque salimos a reclamar. Y salimos a reclamar también por el barrio, por el tema de las cloacas, de la falta de agua. Y no somos reconocidos, al contrario, nos insultan por la calle. Lo mismo gente del barrio también, ni hablar de la gente del centro. Pero por eso mismo nosotros trabajamos para poder ser visibles también. Para nosotros fue un orgullo, porque salimos de todos lados, nos reconocían como albañilas, no lo podían creer, nos daban fuerza para que sigamos adelante. Y bueno, como también teníamos contra de hombres que nos decían, ¿por qué albañilas si es albañil? Sí, como que ellos se enojan porque la mujer el día de hoy tiene la misma capacidad que ellos y mejor, me parece. Claro, que es como una cuestión de género. Como que la mujer no va a estar nunca a la altura del hombre y sí, lo demostramos el día a día. Equipararnos al trabajo de un hombre, para nosotros fue un orgullo, porque nunca pensamos, para mí que nunca había agarrado una pala ni sabía preparar una mezcla, para mí otra vez fue un privilegio aprender. Yo estoy orgullosa de mi trabajo, lo aprendí y me gusta. Aprendo, aprendo para mi casa y me gusta el trabajo. Es forzoso, pero es lindo. Cuántas compas que estaban sufriendo violencia de género y el día de hoy contentas porque tienen su plata. Muchas compas llegamos con violencia de género acá y nos ayudamos mutuamente en el trabajo, más la cuadrilla de género que tenemos. Y el día de hoy es lindo escuchar a esa compañera que ella puede, que ella puede salir adelante con sus hijos sin ser golpeada y tener un hombre al lado. Esto es nuestro, es un orgullo ver avanzar cada día un poquito más, porque es todo sacrificio, es todo de gente laburante que de una vez por todas seamos reconocidas. Yo soy Marixa Romero, tengo 53 años. A mí me encanta la bañilería, me encanta. Cuando entré acá a esta organización, a mí me ayudó mucho. Viví algo hermoso con mis compañeras, porque había un compañerismo hermoso, hay un compañerismo hermoso. Y esto ayuda un montón porque te saca de casa y vivís experiencias con tus compañeras donde ellas están, te acompañan, te ayudan. Y es un orgullo pasar por la calle y decir, aquello lo hicimos nosotros. Por mi lado se ríen y dicen, no te veo, no te veo trabajando de albañiler. Yo soy Claudia Lara, tengo 39 años. Por mi parte me han felicitado. O sea, por ahí yo subo los videos a TikTok y la gente, o sea, los hombres más que nada me dicen, mira, qué bueno, me felicitan y cosas buenas, más que nada me dicen. Mi nombre es Karen Cajunao y tengo 27 años. Con mi marido, la casita que tenemos, la levantamos todos los dos solos. Hace poquito la terminamos. Y son lo que aprendí durante este tiempo acá en albañilería. Y siempre con cada compañero que iba trayendo, compañera que traía su conocimiento, iba aprendiendo. Mi nombre es Paula Ortiz y tengo 28 años. Entré a la organización para independizarme. No había terminado secundario en la adolescencia, así que entré en la organización como una salida. laboral. Ahora lo estoy terminando el secundario y a la vez estoy trabajando. Creo que me voy perfeccionando cada vez que voy a trabajar. Es algo que aprendes todos los días. Aprender muchísimo. Porque no solamente está albañilería, están las otras cuadrillas. Hay una de pollo, donde crían pollos. Y con eso abastecen el comedor del mismo fol. Igual que huerta. La huerta es para abastecer el comedor. La costura también. Hay compañeras que también ayudan a hacer cosas para la... Por ahí uno que se le rompe un pantalón o algo, ellos te ayudan a arreglarlo. Hay mucha gente que viene acá sin oportunidad de nada. Yo me empiezo a emocionar porque es verdad, porque hay gente que... Como yo, que yo voy a cumplir 57 años. A mí, yo trabajé toda la vida, pero nunca me aportaron. Entonces soy una mujer grande que no tiene laburo. Y acá consigo una oportunidad. Jóvenes. Jóvenes que están en la droga, que están en el alcoholismo, que no consiguen trabajo. Acá se los incluye. Acá no se los discrimina. Como ella dijo también, mi compañera, violencia de género. Hay madres que han perdido a sus hijos. Hay muchas cosas que pasan acá adentro. Y que hay mucha gente que no lo sabe. Viera la luz, vea la luz todo lo que hacemos acá. Y como hemos visto personas jóvenes, mujeres, mujeres grandes, compañeras, de todas las edades que han salido adelante. Gracias a este grupo. Gracias a todos. Gracias a todos.